¡Vitas al trabajo, le eche ganas! ¡Yo soy gente de accionar! ¡Sin puro codiciado balón! También voy a hacer un poco de maquillaje de fashion, específicamente plus size Y también vamos a estar haciendo diferentes retos, challenges como le dicen mucha gente Lo que ustedes gusten ver yo se los voy a traer a este canal Así que no olviden comentar abajito en la caja de comentarios para que yo sepa que quieren ver El video de hoy voy a estar compartiendo con ustedes algo que sucedió el año pasado Me la pasé de maravilla, fuimos a visitar a unos familiares en Norte Carolina Y fuimos a ver a Calibre 50 Y antes de que yo siga hablando demasiado, mejor vamos a ver los videos ¡Voy a andar metabajito! ¡Voy a andar robando! ¡Vша, tú que eres fascista! ¡Que me la paso tomando! ¡N mundial se les destejará! ¡Vas empañándote desprecio! ¿Pero anda en el frio quemelar? Sí mismo se le dan Aguanté tu desprecio Este año no fue Siempre me he pasado Siempre me he pasado Siempre me he pasado Yo que siempre me viví Quiero una tontería Y yo que tan desesperado Estaba de amor Y yo que tan desesperado Que yo me voy a pasar Yo que tan desesperado Siempre me he pasado Siempre me he pasado Conmigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino en mi futuro si no sé tu valor Cosí se cortó en los heridos de mi corazón No me imagino en mi vida que me interrumpa Escuche esos gustos, soy de Basaltán Milita a pasear las brevitas, cerrer en mi baile Anda a escuchar, los barrancos y conmigo No hay mucho mujer, lo sé de insultar Maneco los vecinos, y uno de los cubos con el culo Para la vaca, y nos vamos para el rancho paquita Que nos da el tren Y que haremos la balón Con unas flores hasta amanecer ¡Eso! 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 ¡Eso!